Antes de que empiece a amanecer Llegas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía has sido mía Solo una vez dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Luego te levantas y te vas El que está esperando como siempre Luce tu sonrisa más normal Blanca pero fría como nieve Tu loca manía has sido mía Solo una vez dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo Me quedo sin ti Como un urectal Rabioso y febril Tanta pasión Tanta usadía Fuego de noche, nieve de día No, 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 no No, 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 no Le doy de día Por siempre Solo una vez, dulce ironía, juego de noche, miel de día Y mientras yo, me quedo sin ti, como un huracán, rabioso y febril Tanta pasión, tanta osadía Oh tú, juego de noche, nieve de día Tu loca manía, has sido mía, solo una vez, dulce ironía, juego de noche, nieve de día Y mientras yo, me quedo sin ti, como un huracán, rabioso y febril Tanta pasión, tanta osadía Oh tú, juego de noche, nieve de día Oh tú, juego de noche, nieve de día Oh tú, juego de noche, no me quedo sin ti, como un huracán, rabioso y febril